La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aero Portuaria, coordinados por miembros del Ministerio Público, ocuparon en el interior de dos maletas 21 paquetes de lo que se presume es marihuana en medio de un operativo desarrollado en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en esta ciudad de Santiago. Los agentes antinarcóticos, militares e inspectores realizaban labores de inspección en el área de llegada de la terminal cuando unidades caninas detectaron sustancias extrañas en varios equipajes. Posteriormente, las autoridades iniciaron una inspección más rigurosa y en presencia de un fiscal se procedió a abrir las maletas encontrando distribuidos los 21 paquetes de la sustancia. Por el caso, fue detenido un estadounidense de 40 años quien llegó al aeropuerto de Santiago en un vuelo comercial procedente de Nueva York, en Estados Unidos. El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en torno a este caso, mientras el detenido será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Al extranjero se le ocupó además 9,252 dólares estadounidenses, 100 pesos dominicanos, un celular, una balanza, documentos personales, entre otras evidencias. Los paquetes del vegetal que se presume es marihuana están siendo enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF aquí en Santiago para los fines correspondientes.